El Museo Reina Sofía presenta la exposición Dada Ruso 1914-1924, que abrirá sus puertas del 6 de junio al 22 de octubre. Esta muestra hace una revisión de artistas y la evolución de la vanguardia desde la perspectiva dadaísta. La exhibición reúne casi 500 obras de las que una parte son inéditas, entre pintura, dibujos, collages, fotografías, documentos, libros, diversas publicaciones, 22 películas y audios. Destacan obras de artistas como Nathan Astman, Iván Kluin, Gustav Kluitz, Elisitsky, Kasimir Malevich, Vladimir Mayakovsky, entre otros. El director del Museo Manuel Borja Villel, la comisaria de la muestra Margarita Tupitzin y el consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, Jaime de los Santos, recalcaron que en la exposición destaca el arte en su relación con la poesía, la música y el cine. Al mismo tiempo, también se mostrarán las implicaciones políticas del arte durante la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y hasta la muerte de Vladimir Lenin. En esta exposición, se refleja cómo muchos de los creadores buscaban diferenciarse del arte clásico, negarlo, buscar formas extravagantes, fusionarse con lo verbal y tender su resultado al azar. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.